Bueno, muy buenos días. ¿Cómo andan, gente? Bienvenidos acá, arrancando el portal en este fin de la semana para nosotros, llegando a viernes y queriendo compartir, por supuesto, temas de máximo interés. Porque siempre cuando, de alguna manera, queremos resultados, porque todos queremos buenos resultados, tenemos que mirar cómo estamos viviendo, cómo está fluyendo la energía en nuestra vida, en nuestra casa, en el lugar que trabajamos. ¿Fluye o no fluye? Porque si nuestra realidad no es la que queremos, algo está atorado. Así que hoy vamos a empezar el programa, esta primera etapa del programa, con Patricia Traversa, a quien le vamos a dar la bienvenida, porque nos va a traer este tema, justamente, mirá, todo lo que tiene que ver con los accesos exteriores e interiores a nuestra casa. Patricia Traversa, ella es directora del Centro Feng Shui Profesional de Argentina, y hoy está aquí con nosotros para que la cosa fluya. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Mirá, qué buena definición diste cuando comenzaste. ¿Hay algo que se traba? ¿Hay algo para hacer? ¿Hay algo para ir a mirar? ¿Querés que fluya? Mirá, de tanto que hemos charlado, Patri, esto lo tengo claro, cuando algo se traba, algo está... Hay que ir a mirar, hay que mirar, hay que mirar en algún lugar, ¿no? De eso se trata. Y hay que mirar cómo uno lo traba, ahí va. Exacto, exacto. Bueno, contame un poco, que no hemos hablado de este tema, ¿por qué son tan importantes los accesos, tanto exteriores como interiores de la casa? Bueno, ¿por qué vamos a arrancar? Porque, por ejemplo, la puerta de entrada se dice que es la boca del chi, es por donde entra la energía. Entonces, es de máxima importancia, la puerta representa la boca, pero también representa el presente de una persona. Entonces, ¿en qué estado está la puerta? ¿Te funciona el timbre? Ahora podemos decodificar todo eso. ¿Te funciona el timbre? ¿Tengo que lidiar con las cerraduras? ¿La puerta no la pinto hace un montón de tiempo? ¿Se me traba para entrar? Todos estos condicionamientos, que es lo que vos dijiste al principio, cosas que se traban, tienen que ver indefectiblemente con uno. En el Feng Shui se dice que el 60% es de afuera y 40% de adentro. Imagínate la incidencia que tiene el afuera, ¿no? En donde, si vivís en una casa o si vivís en un departamento, son diferentes las cosas que hay que mirar, pero obviamente en las dos situaciones es como muy importante que tengas en claro qué es lo que estás haciendo con respecto a esto que tiene que ver con tu presente, con tu acceso. Voy a entrar a mi casa, ¿entendés? Voy a entrar a mi refugio, voy a entrar. Ok, no entro solo, entro con la energía circundante. Vamos a las casas. ¿Qué es la energía circundante? En general esto puede estar, las casas pueden estar en un barrio, pueden estar en un barrio privado, pueden estar, bueno, fantástico. ¿Qué es lo que acumula en el afuera? O sea, muchas veces se acumulan cosas en el afuera, se dejan objetos que después voy a entrar o los dejé ahí y demás. Todo esto estanca la energía, absolutamente. Además que tengo que recorrir a tantas casas que, digamos, veo cuáles son las cosas típicas de lo que puede llegar a suceder y en general también, por ejemplo, ¿qué es lo que llama mi puerta? A veces tengo, suponete, alguna arista de un edificio, que yo me fijo mucho, la arista del edificio pegando a la puerta, a veces ocurre también cuando vivo en un departamento, en la ventana del living, cuando está de lateral o directamente está más lejos y esa arista produce ya, produce un ya que significa, es una energía de flecha envenenada, se dice dentro del pensión, porque está de forma permanente pegando eso dentro de, ¿sabes qué? Esto tiene que ver con la ionización, emite mucha cantidad de ionización esas puntas. Entonces, todo se puede curar. El primer paso es que yo llegue a la puerta de mi casa, por ejemplo, si vivo, vamos a un departamento, si vivo en un departamento, estoy enfrentado al ascensor desde la lógica. A ver, un ascensor traslada gente, entonces todo el tiempo está subiendo y bajando de energía, más allá de que se mueve y demás, la puerta de los ascensores se abre cuando yo ingreso a mi departamento, e ingresa al espacio donde tengo mi puerta mucha energía allí, de forma tal que eso también hay que curarlo. Ahí hay que colocar un pacua, perrito full, si puedo, porque a veces no se puede colocar plantas del lado de afuera, si es que tiene iluminación, alguna zanzibiera, todo esto va para los dos lugares, tanto para las puertas de las casas como para las puertas de los departamentos. Y esto que digo que no es poca cosa es mantener la puerta en buen estado, porque uno naturaliza las cosas que están mal en la casa, las naturaliza. Bueno, no abre bien, bueno, no sé, está rayada, pero bueno, ya lo arreglaremos. Esto que nosotros naturalizamos en realidad es como aceptar una desarmonía en mi vida y decir, bueno, ¿qué querés que te diga? La dejamos. Ahora, cuando hago conciencia y digo, no, para esta puerta hay que pintarla, no es tan difícil, agarrás un setó, la agarrás un setó y se pinta la puerta, que lo haga uno, ¿entendés? Y solucionar, no tengo timbre, ¿sabes una cantidad de casas que yo voy que no tienen timbre? Es enorme. Entonces, el timbre qué es. Sí, 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 no es así. ¿El timbre qué es? El timbre es, yo paso por tu casa, te toco el timbre, y estás o no estás, supongamos, hacemos una metáfora, ¿no? Y te vengo a traer buenas noticias, ponele. Entonces, se dice desde lo simbólico que es la, digamos, la posibilidad de buenas oportunidades. Claro. No lo tengo, ok, no lo tengo, no sé, pasé por tu casa, golpeé, no me escuchaste, me fui. ¿Entendés? Bueno, entonces, estas pequeñas cosas, hacerlas conscientes, absolutamente hacerlas conscientes. Del lado de afuera te digo, no a la acumulación, si tenés casa, mantén bien las plantas, no tengas una selva, adelante, cortalas, manténlas bien, si hay alguna que se te está cayendo, ocúpate de que las plantas estén bien. El otro punto son los caminos a las casas. Muchas veces, en las casas, por ejemplo, en los barrios, hay, digamos, están las puertas de las casas y hay una calle lateral. Entonces, eso también produce ya, como que pega a la puerta de la casa. ¿A qué llamás una calle lateral? Supongamos, esto no pasa tanto en las, en los, por ahí en una cuadrícula de capital o de casas normales. ¿Te referís a barrios? Claro, barrios privados. Entonces digo, por ahí, la puerta de la casa, vos tenés una calle, tenés la puerta de la casa y tenés una calle lateral que justo te pega a la puerta. Ah, claro. Entonces, ahí, indefectiblemente, siempre luz de noche en todo lo que tiene que ver con las casas, del lado de afuera, porque la luz incrementa la energía ya. Y ahí hay algo para hacer, que está muy bueno, que es, en general, siempre hay espacio, colocar un montículo de plantas, que de paso, lo que hacemos es activamos el, como se llama, el Fénix, un montículo de plantas adelante, me permito que sea, tres metros, y entonces pongo plantas, flores y demás, que paren esa energía, me la frena esa energía. Perros, obviamente, pacuas, todo. Sí, ¿qué puede provocar? Porque por ahí alguien que te escucha tiene esa situación. ¿Qué podría estar viviendo? Ahora que lo hace consciente y que vamos a tratar de corregirlo, ¿qué se podría estar viviendo cuando tenés situaciones de esa naturaleza? Perfecto. Eso es como una presión constante, como si yo te dijera una presión constante, depende en qué orientación está la puerta de entrada, para que me diga a dónde está esa presión de forma permanente. ¿Ok? Es como una energía que me golpea la puerta, pasa y me golpea, pasa y me golpea. Lo que tengo que hacer simplemente es dispersarla, nada más. Correr, o sea, que trate de que no pase. Que se disperse. Que se disperse, que no me golpee, esa sería la idea. Exactamente, que no me golpee, que disperse esa energía, como hacemos un montón de veces adentro de la casa, que hay situaciones que son estructurales, que no se pueden mover, lo que hacemos es como ablandamos la energía, dispersamos para que no sea negativa. Y una vez que estamos adentro, Maga, yo abro la puerta de entrada y ahí tengo la primera impresión, dice, es lo que vale, ¿no? Yo ingreso a mi casa, ¿qué es lo que veo? Yo ingreso a una casa y cuando ingreso a la casa, el primer registro me habla mucho de la persona, me habla mucho de la familia. Entonces, primero, el lugar tiene que ser iluminado, a veces están un poco oscuros los halls de entrada, se pone una lamparita, puede ser una lámpara de sal, puede ser una lámpara, poner un dressuar, si se puede, si da el lugar, colocar alguna mesita. Y también algo que me referencie conmigo, es decir, algo que referencia a esa familia. No fotografías, de frente no van, pero por ejemplo puede ser, qué sé yo, no sé, me gusta ir a lugares campestres, me gusta la familia, se siente como alegre. Bueno, colocar algún cuadro que esté ligado a eso, colocar también imágenes, pueden ser geometría sagrada, pueden ser imágenes de poder, un pegazo, puede ser un caballo. Es decir, que también me refieran todo el tiempo a, entro a mi casa y esto soy yo, y esta es la energía que quiero imprimirle a esta casa. ¿Qué no va? Que haya un hirido tremendo en la casa, se dejaron todas las cosas desordenadas, ¿están los buenos dejar los zapatos? Sí, ordenalo los zapatos. No pongan zapatos en toda la zapatera. Claro, eso te iba a decir, claro. Viste que hay gente que entra a su casa y se descalza, ¿no? Yo, yo me descalzo. Claro. Tengo un lugar donde los dejo los zapatos. Entonces, ahora, ¿no tenés un zapatero? Bueno, pero no de gesto, porque a veces yo entro y están tres paredes de zapatilla de uno, dos paredes de zapatilla de otro, ¿entendés? Es como, no da. No, no, es que es todo eso, en general lo que hace es aplastar la energía. Entonces, si vos sabés... ¿Y es prudente dejar eso en la entrada de la casa? Sí, se puede. Si bien la idea, ok, no atora. No, no atora, es un zapatero ordenado, todo lo que tiene que ver con el orden. Los percheros, ok, bueno, hay mucha gente que tiene percheros. Ah, sí, los percheros para ropa en la entrada. Son cómodos, muy bien. ¿Qué onda? Son cómodos si no estás, no sé, en pleno verano y tenés todas las camperas de toda la familia metidas en los percheros, ¿entiendes? Porque eso es... A ver, es ideal que tengas la cartera, los abrigos de momento, sí. Que lo uses como un guardarropa, no, de vuelta, eso lo que hace también estanca energía. Entonces, el percher ordena, sí, ordena si está ordenado. Los zapateros ordenan, sí, por supuesto que sí, ok. Claro, ¿qué pasa con los pasillos adentro de las casas también? Bueno, muy bien. Los pasillos, en general lo que hacen es conectan, es una conexión con... Hay casas que tienen pasillos, son grandes las casas y tienen pasillos muy largos. Habitualmente los pasillos, Maga, no tienen iluminación natural. Lo que hay es... son oscuros los pasillos. Entonces, lo que uno tiene que hacer son dos cosas con los pasillos. Primero, estoy recorriendo un espacio, a veces largo, otras veces no tanto. Está bueno que esté iluminado. Muy bueno, por ejemplo, es colocar algún espejo para que si es largo la energía no se acelere, o sea, rebote en el espejo y se tranquilice, sea un espacio amable. Fotografías. Puede ser si son conectores de dormitorio, fotografías de todo lo que tiene que ver con la familia. Si es de abajo y si conecta, por ejemplo, no suele suceder, pero un comedor con un playroom y demás, podés poner fotos de viajes, ese tipo de cosas. El problema es cuando es demasiado largo, ¿no? El pasillo. Y otra cosa es, ojo con los espejos, nunca se ponen enfrentados a la puerta de los baños. O sea, se pueden colocar, pero no enfrentados a la puerta de los baños. Ok, perfecto. Pero los pasillos, ¿está bueno? Es una muy buena pregunta porque siempre me preguntan dónde puedo poner las fotos de la familia, por ejemplo. Más allá del área de la familia, es un muy buen libro. Patria, acá llegan algunos comentarios. Dice, si podés decir, por ejemplo, qué podría ser que tiene, porque tiene trabada la energía en lo laboral, ¿no? Que esto hablábamos al principio. O sea, cuando nosotros tenemos trabada un área es porque hay que revisar qué está pasando en la casa. La pregunta, digamos, de aquí, de quien nos escribe, ¿se podría decir que revise un área en particular? ¿O en realidad esta dificultad puede estar representada en varios lugares de la casa? Puede estar en varios lugares de la casa y en general está representada en varios lugares de la casa porque te explico por qué. Una situación es ir al noreste del living, ver lo que uno tiene dentro de ese espacio. El noreste es el área brujilte a mano en el centro del living, buscamos cuál es el noreste y ese área representa nuestras finanzas, ¿ok? ¿Qué representa? Representa cómo abordamos las finanzas. Más allá de lo que haya, que pueda ser que tengo una explicación de que si tiene fuego y demás. Y puede ser también que diga, bueno, yo hace dos años a mí me iba bien y ahora en este momento me está haciendo mal. Ponele. ¿Qué pasa con eso? También le voy a decir. Le voy a decir qué tiene que poner. Tiene que colocar plantas. Tiene, en lo posible, alguna imagen de alguna cascada con agua cristalina. Si no puede poner un cuadro que agarre un portarretrato y ponga la cascada, porque acá lo importante son las movilizaciones. Cero de desorden. Si tiene desórdenes en la casa, no importa el área que vaya y que lo arregle de a poquito. Y otro área muy, pero muy importante es el sudoeste en el hemisferio sur, noroeste en el hemisferio norte, porque es el área de los benefactores, es el área de los jefes, es el área de los clientes, es el área que nos permite, imagínate, está ligada con la paternidad, que es el que te da la fuerza para el éxito. Entonces, es un área importantísima. Si está la tele ahí, estamos felices. De ninguna manera, de ninguna manera poner plantas, de ninguna manera colocar nada que tenga que ver con agua, ni fuentes de agua, ni nada por el estilo. Si gemas, si sería ideal que ponga algún metatrón que tiene una fuerza, es una geometría sagrada, que tiene una fuerza increíble para el inicio, para avanzar. Y otro punto, que también es muy importante, independientemente del Feng Shui, es donde pongo la cabeza. Tengo que ponerme en 100.000 positivo. Cada vez que hago un cambio en la casa, digo, esto funciona. La intención que yo estoy poniendo tiene una diferencia muy grande. Claro, claro. Patry, acá llega otra pregunta que dice que una persona que tiene la puerta, en la puerta de entrada, tiene manojos de afuera, pero por dentro parece que no consigue ponerle el picaporte que vaya, que entre. Por lo tanto, dice, cada vez que entro y salgo de mi casa, tengo que usar la llave. ¿Qué le dice eso a la cabeza? Claro, no es una salida fluida, imagínate, tenés que dejar una llave puesta medianamente, ¿no? Claro, claro. Bueno, ahí también tengo que ver en qué, porque hay una cosa generalizada. Sí, o cambia la puerta, qué sé yo. No, 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 digo, hay mucho por ahí. Cambiar la puerta puede cambiar el tipo de cerradura, de repente. Porque, a ver, convengamos con lo siguiente, esto pasa cuando voy a salir de mi casa. Entonces, de afuera para adentro dice que está bien. Entonces, en el momento que voy a salir de mi casa, tengo la dificultad de que tengo que hacerlo con una llave. Si entendí bien, ¿está bien? Claro. Está bien. Entendiste bien. Muy bien, ¿a dónde salgo? ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde, digamos, cuáles son todas las aperturas en donde yo tengo que salir a agrandar mi vida a algún lugar? Todas esas son respuestas que ella se tiene que dar absolutamente. Hay cosas que yo podría ver mucho más fácil en esta apertura de salir, y tengo la dificultad de que tengo que ir con una llave a abrirla, porque si no, no puedo abrir. Eso es ideal, como no consigo, es cambiar la cerradura. ¿Entendés? Es como ponerse en una situación, esto lo soluciono. Yo voy a salir de mi casa, voy a salir a la vida sin ningún tipo de dificultad. Es como de ese estilo. Después hay un análisis más profundo, donde está la puerta, hay una cantidad de cosas. Claro, claro, pero así, a grosso modo. Es eso, en principio a grosso modo es eso, sí. Bien, de verdad, tengo más preguntas acá. Acá viene alguien que tiene el ascensor, está al lado de la pared que da al dormitorio. Sí, ok. ¿Tiene algún tipo de consecuencia eso, digamos? Y no dormís con tu cabeza para el lado donde pasa el ascensor, cosa que no creo, cosa que no creo porque en general los edificios no están diseñados de esa forma, pero bueno, hoy en día podés ver cualquier cosa, pero no están diseñados de esa forma, no es una consecuencia importante, no pasa nada. Habría que ver dentro del ámbito de todo el bagua de la casa, donde le cae el ascensor, porque el ascensor donde te cae en el bagua significa inestabilidad. Supongamos, supongamos que caiga en el área del dinero, representa dentro del bagua, hay mucha inestabilidad para los abordajes con el tema del dinero. Ah, mira vos, perfecto. Bueno, bueno saberlo. Igual si no, que cambie la dirección de la cabeza, o sea, si su cabeza da al agujero del ascensor, que la cambie. Sí, 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 claro, claro, sí, no está bueno, claro, perfecto. Perfecto. Bueno, acá vienen más preguntas, perritos enterrados en el patio de la casa, traban la energía, no pasa nada. No pasa nada. Perfecto, tengo otra, Mari Esther, dice que tiene los espejos enfrentados a las puertas de los baños, ¿qué pone en la puerta? Nada, que saque el espejo. Sí, hay que sacar el espejo. No, pero esperá. Bueno, pero esperá, esperá, porque vos tenés años de esto, de práctica de pechurí, pero esperá que le voy a explicar lo que pasa aquí. Sin piedad saco el espejo. Este pene, te entra toda la caca dentro de tu casa, ¿me entendés? Bueno, ya está, ya se lo explicaste, duplico el espejo, duplico el baño, vuelvo a repetir, ya el baño es todo un tema, y con eso lo estoy haciendo, es como duplicándolo. Lo que se puede hacer, supongamos que no lo puedes sacar porque está pegado y demás, plotealo, plotea el espejo con un esmeril, con frases lindas y demás, y ya estamos. Sí, le pone un vinilo, saco arriba, que no refleje nada, menos al baño, María Estera, se me caso, lleva a la ruina eso, total, tremendo. Bueno, acá siguen llegando preguntas ya que hacen a dónde pongo la cama, es muy difícil que Patricia pueda dar esta respuesta porque hay muchos factores a tener en cuenta, pero creo yo que el punto central de nuestra charla tiene que ver con esto de los accesos, qué cosa tengo en la puerta de entrada, qué sé yo, a veces cuando vivís en una casa, de golpe dejas cosas afuera, dejas la bicicleta, vas como haciendo un cúmulo, vas dejando cosas, eso hay que evitarlo por todas las formas, lo mismo el balcón, el balcón forma parte de un acceso, ¿o no? El balcón forma parte de un exterior, pasa exactamente lo mismo, tenerlo bien arreglado, este tipo de cosas que son, que es lo que a veces pueden ser más cosas todavía, los tanques de agua se leen, el frente de un vecino, por ejemplo, se leen como una amenaza, ¿entendés? Las aristas de los edificios son mucho más fáciles de ver en un balcón que en una puerta de una casa, mucho más fácil. Y tener un árbol, salís de tu casa y tenés un árbol, ¿es una energía benéfica o más? Depende, mirá, la historia es así, si yo tengo enfrentado a la puerta de mi casa, enfrentado a un árbol grande, ¿ok? Sí, grande. Entonces lo leo como una amenaza en el Feng Shui, pero te voy a explicar por qué. Los árboles, por supuesto, tienen una energía espectacular y demás, pero nosotros en la parte de adelante tenemos lo que se llama la B Fénix, que es la apertura a nuestro futuro. Claro, yo abro la puerta y veo una mole, por ejemplo, de un árbol grande y demás, eso se ve desde ese aspecto como algo que tengo que traspasar esa situación. ¡Chao, futuro! ¿Qué onda? Está más, está más. Diferente es, por ejemplo, en una, suponete, en un departamento, mirá, está tan bien, cuando vivo en un segundo piso y tengo toda la copa del árbol y no puedo ver para afuera, también eso está mal, ¿eh? Bueno, en general eso no se puede, no se pueden podar esos árboles, pero ese también me corta el tema de la B Fénix. ¿Y cómo lo curas? ¿Eso se cura? Eso tiene mucho que ver, mucho que ver con qué está pasando con la persona que está viviendo ahí, entonces hay como, hay que tener mucha iluminación, queda muy bonito ver todo verde, pero no veo más nada que eso. Bueno, también te puede pasar que tengas un edificio cerca, enfrente. También, enfrente, pero siempre tenés una, te oscurece, un edificio muy alto enfrente, te oscurece, pero tenés una visión. En los casos en donde el árbol lo tengo abajo, en general, no. Ah, que te tapa el balcón si no ve nada. Te tapa el balcón, te tapa el balcón. Yo quiero decir algo para que quede como muy bien claro que hay dos cosas que son fundamentales. Siempre, siempre, siempre que puedas en las casas, afuera y adentro iluminación de noche. En el hall de entrada iluminado y en la parte de afuera también iluminada. En las casas. Bueno, en los departamentos también, pero es más difícil porque vos en un departamento, en general, tenés una, cuando vos salís se prende la luz, o sea, no podés dejarla toda la noche encendida. Claro. Es como, es más difícil hacer una historieta, pero sí, en las casas se puede. Es como una cura lo de la luz. Y es que es fundamental, porque la luz es conductora de energía, con lo cual imprime energía allián, que lo que va a hacer que cualquier tipo de energía allí sea contrarrestada con la luz. Ok, vivas en la casa que vivas, en donde vivas, en un barrio, afuera, vos recomendás que la casa tenga una luz afuera en la puerta de entrada. Sí, sí. Y otra adentro, en la puerta de entrada. Indefectiblemente. Indefectiblemente. Bueno, esto es un datazo el que das. Buenísimo. Sí, indefectiblemente iluminado. Bueno, acá, vamos con la última porque ya tengo que cerrar. Tengo el ascensor, dice Nora, que pega con su baño, y en la entrada un equipo de música que no se usa. Lo que no se usa, se va para usa. Lo del baño hay que verlo, no pasa nada, hay que verlo en qué lugar de la casa está. No está bueno, pero es curable cuando, viste, en las interacciones de un departamento y otro, muchas veces me queda dentro del bagua el ascensor del edificio. Y entonces, en ese lugar, me da mucho trabajo, porque el ascensor sube y baja, sube y baja, y es mi espacio. Entonces, hay que ver, tengo que ver el bagua ese para ver si realmente está fuera o adentro del bagua, aunque esté al lado del baño, no le hace nada. Las cosas que están en desuso, es un montón de tiempo, es ideal sacarlas. Bien. Genial, clarísimo. Patri, tengo que cerrar. Está buenísima la charla, como siempre. ¿Me estás haciendo algo que quieras contarnos? Por el momento, no, estamos con la membresía, que ahora estamos poniendo una membresía nueva y demás. Pará, te vas a Malasia también. ¿Cómo que...? Ya sé, ya se fue. No, no, no. Ni siquiera nos lo dice. Ya estoy allá, eso es lo que pasa. Puri, Kuala Lumpur, un viaje espectacular. Sí, hablámoslo otro día. No, espectacular, porque aparte enganchamos parte de la producción de todo lo que tiene que ver con el nuevo año chico, y eso es realmente, es increíble, poder ver que preparan todo, y bueno, estar allá para ese momento de preparación es espectacular. Vamos a recibir a la... No, no, muy sabia, muy sabia es. La queremos, la queremos. Bueno, Patry, a ver, la pueden ubicar, le mandan un WhatsApp al más 54 911 27 62 45 37. Entren a su página web, fengshuiprofesional.com, y si no, el Instagram, arroba Patricia Traversa Feng Shui, la siguen, que ella siempre está publicando consejos y cosas muy útiles para todos nosotros. Para estar bien. Por eso yo aprendo, aprendo tanto con Patricia Traversa. Me encanta. Bueno, Patry, gracias por todos estos consejos, de verdad. No, gracias a vos por invitarme. Un abrazo enorme. Amén.